¡Hey! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! ¡Yo soy el Xavi! ¡En trayéndoles un nuevo gameplay! ¡Así es, papá niños! ¡Y con buen día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay! Efectivamente señores, les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield 4 que la verdad yo tenía muchas ganas de grabar. Pero ese gameplay es... Un gameplay comentado, déjenme grabar un poquito. Déjenme grabar un poquito. Entonces compañeros, y buen amigo, bueno, el día de hoy es un gameplay comentado. Como pudieron ver ahí, es un gameplay comentado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué la razón de un gameplay comentado, Xavi? Bueno, mis estimados suscriptores, un gameplay comentado nada más para poder mandar lo que son los saludos y darles la bienvenida a lo que son los nuevos suscriptores. Es por eso que el día de hoy realizo lo que es este gameplay, y así de esta manera. Así de que, bueno, para que no me coma lo que es el tiempo, que primero les empiezo a decir algo y luego les empiezo a contar más choros y chalala y chalala. Entonces, bueno, ya después se me acaba el tiempo y los saludos los tengo que mandar así, así de rápido, ¿no? Así de que, bueno, lo primero que vamos a hacer es mandar lo que son los saludos, papayunis. Y, pues bueno, el primer saludo es para mi nuevo suscriptor que también, bueno, le doy muchas gracias, le doy las gracias por haberte suscrito en el canal. La verdad es que, oh, 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 me orgasmé cuando se suscribió a mi canal. La verdad es que dije, oh, mi querido Charly Lara. Efectivamente, papayunis, le mando un super abrazo a lo que es Carlos Lara, que la verdad, bueno, le agradezco por haberse suscrito a mi canal. La verdad, muchas gracias, mi querido Charly. La verdad es que me imaginé que ya estáis, le dije, oh, sí, Charly, sí, Charly, gracias por suscribirte a mi canal. Efectivamente, papayunis. Así de que, pues bueno, muchas gracias por seguirme lo que es en mi canal. Y, pues bueno, ya sabes que si tienes alguna idea constructiva, igual me la puedes dejar en los comentarios. ¿De acuerdo? Igual que también te la pases super chido, espero que te la, bueno, bien, espero que te guste lo que es el contenido de este gran canal. Y la verdad, bueno, poco a poco vamos haciendo más. Y que bueno, ya voy a ir practicando. Bueno, más bien, ya tengo lo que voy a hacer en lo que hice en el especial de los 50 suscriptores. ¿De acuerdo? Así de que, bueno, mi querido Charly, muchas gracias por haberte suscrito a mi canal, señor. Entonces, también le quiero mandar lo que hice. Un saludo a mi buen amigo Mario González. Muchas gracias, mi querido Mario. Gracias por haberte suscrito a mi canal. La verdad, estoy súper agradecido. Y también, también me orgasmí. Cuando vi que te suscribiste en mi orgasmí, dije, oh, sí. ¡Mario, Mario, Mario! Claro que sí. Gracias por haberte suscrito a mi canal. Gracias por haberte suscrito a mi canal, compita. Y, pues bueno, espero que también te la pase súper chido y que, bueno, este contenido que va a ver lo que es vaya la redundancia en este canal, pues bueno, sea de tu agrado. ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, también le quiero mandar un saludo a un suscriptor que se acaba también, apenas no tiene mucho, que se suscribió. Me parece que fue el día de hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! Efectivamente, Papayinen, se suscribió el día de hoy y su nombre es Paulis. Efectivamente, bueno, él ahí me comentó que se había suscrito a mi canal. La verdad es que no me parece que se suscribió, pero, pues bueno, en fin, si se suscribió, la verdad estoy súper contentísimo. Muchas gracias por haberte suscrito a mi canal de un rato. Y, pues bueno, en mi pueblo Paulisky, que por cierto, Papayines, que por cierto, pues bueno, la verdad es que, independientemente de que independientemente de que se suscriban o no, hay veces que, bueno, recibo muchos, a veces hay muchos comentarios y también recibo luego comentarios ahí en lo que son mis videos, donde supuestamente te dejaron un like y que se suscribieron a tu canal y que la chingada y que a la mera hora, cuando ya revisas cuando, o sea, obviamente, las inscripciones que las registra un día después de que se suscribieron. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo me suscribo lo que es el día de hoy, mi suscripción te va a aparecer hasta el otro día. Entonces, bueno, por lo regular siempre sucede eso, la verdad es que no lo sé. Así que, pues bueno, mi buen carnalito este Paulisky se suscribió a mi canal. La verdad, muchísimas gracias hermanito, muchísimas gracias por haberte suscrito a mi canal. Espero que te guste lo que es el contenido de este, de todos estos gameplays. Y, pues bueno, si es así, independientemente de que te hayas o no suscrito a mi canal, la verdad, los invito a que vayan a su canal. Él también me tiene un canal de Youtube, hace lo que son gameplays de Minecraft también, pero él los hace desde el celular. Lo cual, bueno, la verdad es que es un poco complicado. Es un poco complicado desde el celular la nota, yo, así como que me respeto, porque la verdad es que es muy complicado el poder hacer lo que son este... Es muy complicado el poder hacer lo que son eh... gameplays vayan, o sea, jugar Minecraft desde lo que es el celular. Yo lo intenté, yo lo jugué y la verdad es que dije, no, 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 ya me despedé. Súper cabrón. Y aparte, bueno, es que también para poder jugar Minecraft en el celular y que te vaya súper bienito tu celular debe de ser así como que muy, muy chingón para que no te vayas, para que no te de lag más que nada, ¿no? Así de que, pues bueno, le mando un buen saludo y un fuerte abrazo a lo que es Paulisky. Muchas gracias carnalitos. Si te suscribiste a mi canal, bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Ok, y el siguiente saludo es para Tommy Gonzales. Tommy Gonzales, bueno, la verdad es que este compañita, este compañín, este compañín, bueno, se había suscrito desde, no sé, desde hace un buen rato, si mal no me equivoco fue hace cinco días que se suscribió, aquí lo estoy viendo, de hecho fue desde hace cinco días que se suscribió a lo que es el canal, y yo le dije que le iba a mandar saludos a nuestro próximo gameplay, la verdad, mi querido Tommy, discúlpame hermano, la verdad, se me pasó, yo, este, estoy súper en deuda contigo, pero bueno, ahí está lo que es el saludo, mi querido Tommy, muchas gracias por haber visitado mi canal, porque haces viendo lo que es este gran canal, donde bueno, la familia poco a poco va creciendo, porque realmente, bueno, eso es una familia, porque son los que siempre van a estar ahí, viendo lo que son mis gameplays, los que son mis videos, y lo que yo vaya subiendo, la verdad es que, muy muy agradecido por tus instrucciones, querido Tommy, muchas gracias por mandarme un súper fuerte abrazo, y también, oh, oh, también me súper orgasmí, cuando te suscribiste amigo mío, así de que, pues bueno, te mando un súper abrazo, muchas gracias papá, ok, y otro saludo para un compayita que se acaba, yo con el compayita güey, no dale pinche chavi, pa, 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 con el compayita cabrón, cual compayita güey, no güey, ya güey, cual compayita, no, 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 es un compita, es que, es que, es que, es que, es como que es la emoción, es la emoción, es el orgasmeo, de que se haya suscrito a mi canal, pero bueno, el próximo saludo, bueno, es bien, el siguiente saludo, es para, lo que es mi amigo, eh, Nahujara, que la verdad, bueno, también se suscribió, más o menos hace aproximadamente unas semanas se suscribió, así de que, pues bueno, también mi querido Nahujara, te agradezco muchísimo, el que te haya suscrito a lo que es mi canal, de verdad te lo agradezco súper chido, y amigos, también visiten su canal, de este chavo, este chavo de Nahujara, la verdad es que, de verdad, o sea, yo no había visto, nunca me había puesto a buscar canales de YouTube, donde me hicieran dibujos, así de que, pues bueno, su canal de este compita de Nahujara, la verdad es que dibuja súper chingón, le quedan los dibujos bien, bien chingones, ya, ya me eché dos que tres ahí videos, y también cada vez que sube uno, también me chuto lo que es el video, porque la neta están muy, muy chidos sus dibujos, así de que, pues bueno, amigos, también les recomiendo que vayan, este, a su canal, que tengan ahí sus videos, y pues bueno, ya saben si les late, pues suscríbanse, porque la verdad es que esto del YouTube, yo creo que todos, todo mundo quiere, ahorita YouTube está súper saturadísimo, de gente que quiere crecer en esto de YouTube, de acuerdo, pero no todos lo pueden lograr, por la simple y sencilla razón de que, se desesperan, o nos desesperamos muy rápido, nos desesperamos muy rápido, vemos que no tenemos las visitas que tiene nuestro YouTube favorito, y pues bueno, realmente nos da el bajón, y mandamos toda la chingada, y pues bueno, entonces papayines, este, la verdad este compito de Nahu, me salió un poquito del tema, pero bueno este compito de Nahu, la verdad es que está muy, muy chido, y si te quieres suscribir, suscríbete a su canal, la verdad está muy, muy, muy chingón, lo que son sus videos papayines, mi querido Nahu, un súper abrazo, y muchas gracias papayín, por haberte suscrito a mi canal. Ok, y el otro, el otro saludo, es para Junior Tecnología, efectivamente papayines, él también se suscribió, más o menos hace una semana, la verdad también estoy súper agradecido, con su suscripción, también, a ver, cuando vistes allá suscrito, dije, sí, así es mi querido Junior, también muchísimas gracias, por haberte suscrito a mi canal, te mando muchas, muchas bendiciones, y que todo te salga bien, todo lo que yo, la verdad estoy súper agradecido, por lo que es tu canal, súper contento, y pues bueno, espero que te guste, espero que te guste, lo que es el contenido, y bueno, eso va para todos, ya saben que si, que si quieren algo bueno en específico, y siempre con mis posibilidades, por ahora, pues bueno, adelante lo puedo subir, y no hay ningún problema, de acuerdo, así es de que bueno, mis queridos Junior, la verdad, oh, 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 muchas gracias, por haberte suscrito a mi canal, con cariño, con cariño padre, y para ti nada más, jajaja, así es de que, pues bueno, mis queridos Junior, muchas gracias, por haberte suscrito a mi canal, el otro, es para, el otro saludo también, bueno, también quiero saludar, a lo que es, eh, eh, Villalong, Villalong, ok, quiero creer que así se llama, lo que es su canal, que también bueno, se suscribió más o menos, hace una semana también, también tiene su canal de YouTube, así es de que, pues bueno, igual también los invito, a que se den un rol allá, por lo que es su canal, y si les gustan sus videos, pues adelante también, ahí denle like, y este, y suscriban también, si no se ayudó a su canal, entonces, bueno, aquí a nadie, si les diga absolutamente nada, si te quieres suscribir a su canal, bueno, pues chido, la nota, está muy muy chido, entonces, este, la verdad es que, estaría súper agradecido, este, yo creo que, si se suscriben a, a nuestros canales, yo creo que todos estaríamos, súper agradecidos con todos ustedes, porque pues bueno, si no es por ustedes, la verdad es que esto de YouTube, no funcionaría papay, de acuerdo, así de que, pues bueno mi querido, este, Villalong, muchas gracias mi hermano, por haberte suscrito a mi canal, te mando un fuerte abrazo, igual te mando un fuerte abrazo, por haberte suscrito a mi canal, y bueno, ya sabes, entonces, si te gusta, si tienes algún, algún comentario constructivo, si hace falta algo aquí en el canal, pues igual lo puedes dejar en los comentarios papayín, vale, así de que, bueno, te mando ahí lo que son unos, una orgasmilla, con cabello, vale, así de que, pues bueno, mi querido, este, es que, es que su nombre está muy raro, Villalong, perfecto, muchas gracias papayín, por haberte suscrito a mi canal, el otro saludo también, es para, lo que es, este, mi amigo, gracias mi querido, Link 21, que también se suscribió, más o menos, aproximadamente, dos semanas, él también tiene, lo que es su canal de YouTube, entonces, bueno, igual también, les invito a que se den un rol, por lo que es su canal, la verdad, estaría súper agradecido, si se dan un, un rol por su canal, y si les date, lo que son sus gameplays, él hace gameplays de Geometry Dash, entonces, este, bueno, dice que es un juego que le gusta mucho, entonces, pero pues bueno, así es de que, si, si les gusta este tipo de juegos, igual son por medio de Android, si les gusta este tipo de videojuegos, igual los invito a que se den un rol, por su canal, y si les gusta, pues bueno, ya saben, acá el caso, y bueno, si quieren seguir lo que es su canal, pues suscríbete, dale click al suscribirse, salen, así es de que bueno, mi querido Link 21, muchas gracias mi hermano, muchas gracias por haberte suscrito a mi canal, este, pues te mando un fuerte abrazo, y la verdad también estoy súper orgasmeado, si, súper orgasmeado, por haberte suscrito a mi canal papayín, muchísimas gracias, el otro es para un buen amigo, que también bueno, si, digamos que no lo conozco al 100%, pero bueno, he tenido partidas allí en Battlefield 4, que es mi querido Ross Daniel, este, mi querido Dani, pues muchas gracias, para ti no, para ti no son así, para ti no papayín, para ti es así, tómala perro, tómala, así en tu cara, así es papayín, y pues bueno, la verdad mi querido Dani, pues muchas gracias, por haberte suscrito a mi canal, carnanito, te mando un súper fuerte abrazote, y pues bueno, ahí estamos echando lo que son las partidas, y a ver que día se nos hace grabar juntos, para que, pues para que aparezcas allí, lo que es en mi canal, todo, todo famoso, ya sabes no, tipo Chávez, más o menos, de acuerdo a mi querido Dani, pues te mando un, un fuerte abrazote, mi querido hermano, y pues muchas gracias, por seguirme aquí, en lo que es en el canal, la verdad, estoy súper contentísimo, el otro es para, este, el otro saludo, es para, Bratavo, en la play, carron, si es Bratavo, si, Bratavo, en la play, ok, perfecto, bueno, pues aquí está lo que es el otro saludo, también para mi buen amigo Bratavo, y pues bueno, compadrito, muchas gracias, gracias por haberte suscrito a mi canal, también estoy súper orgasmeado, de emoción, porque, por haberte suscrito a lo que es mi canal, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, y pues bueno papayín, bueno, si, igual, si tienes algún comentario, pues igual me lo puedes dejar en la descripción del video, va que va, el próximo saludo, es para, eh, Luciano Medina, el próximo saludo, es para Luciano Medina, mi querido Lucho, efectivamente papayín, mi querido Lucho, tu no eres el de las fotos, el de, mira Lucho, que como pateado, jajajaja, ok mi querido Lucho, bueno, pues la nota también, un súper saludote, mi querido hermano, muchas gracias por haberte suscrito a mi canal, la verdad también, estoy súper contento que estés aquí siguiéndonos, que te esté mostrando lo que es el contenido, la verdad, mira carnalito, un súper like, y pues muchas gracias y también muchos, muchos, muchos orgasmos para ti, por haberte suscrito a mi canal papayín, te mando un súper fuerte abrazo, y pues bueno, igual si tienes algún comentario, pues igual me lo puedes dejar aquí en la, en la descripción, aquí en la cajón de los comentarios, vale, así que pues bueno, quien me falta, quien me falta, ok, ya lo mandé también, este, ok, aprovechando, bueno también ya aprovechando, también le quiero mandar un súper saludo, bueno él ya tiene un buen rato, la verdad es que ya no había tardado en hacer este video, él se suscribió más o menos aproximadamente, desde que fue un mes, un mes más o menos, fíjate, Alex Corona, desde hace un mes me anda ahí siguiendo, la verdad es que no sé si vean el video, no, pero, pero bueno de alguna, de alguna u otra forma, pues ahí hacen, ahí hacen montón, no, hacen montón ahí, de verdad, muchas, muchas gracias mi compadre, ahí muchas gracias hermanito Alex, gracias por haberte suscrito a lo que es mi canal, estoy súper agradecido, saludo contigo, la neta, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, y bueno pues también te mando ahí unas chifas, ah, unas chifas ahí con cariño, jajaja, mi querido Alex, muchas gracias y espero que te guste lo que es, el, el contenido de este canal, ¿de acuerdo? otro también saludo, es para mi buen amigo, eh, Zombie, mi querido buen amigo Zombie, que la verdad también, ella tiene de más o menos, como desde hace un mes, que se suscribió mi canal, así de que, pues bueno mi querido Zombie, también te mando lo que es, un súper saludo, la neta estoy muy, muy agradecido con todos ustedes, por haberte, por haberse suscrito a mi canal, me parece que también tiene lo que es este, un canal de YouTube, también me parece que es un canal de YouTube, la verdad es que me lo hacen muy bien, pero bueno, igual no está de más, no, igual no está de más poderse dar un rol ahí a su canal, y si les gusta lo que son los gameplays, igual, también, por lo menos, si no se van a suscribir papayine, pues por lo menos dejarlo aquí en mi caso, así de que, pues bueno, bueno papayine, no sean culitos, no sean culitos papayine, no sean culitos, entonces dejen su like, dejen su like, y si les gusta, bueno, pues también suscríbanse, apoyen a los pobres, por favor, apoyen a los pobres, de acuerdo papayine, así de que mi querido Zombie, un fuerte abrazo mi hermano, y muchas gracias por haberte visitado mi canal, la verdad, súper contento, súper orgasmo, te van unas pinches chipas, unas chispas con corazones, y con cariño del chavio, gracias por haberte suscrito a mi canal papayine, y pues bueno, creo que hasta aquí, son los saludos, y bueno, este gameplay que acabo de subir, de nuevo F4, es precisamente porque me lo había solicitado un suscriptor, que bueno, yo siento que si ven mis gameplays, casi no los comenta obviamente, pero bueno, eso no importa, o sea, la cuestión es de que, él fue uno de los primeritos suscriptores que tuve, se llama Carlos Bautista, ya saben, pues bueno, siempre que me andan ahí comentando, bueno, pues ahí están los saludos, ¿no? Ayúden que bueno, mi querido Carlos, mi querido Charlie, también igual, pues muchas gracias, ya se ha faltado, ya se ha faltado, lo que era un, un gameplay de Battlefield 4, chinga, pero bueno, miren, esta partida la neta no nos fue muy bien, hay que ser conscientes, y la verdad es que, bueno, yo conozco muchos, bueno, no conozco así físicamente, pero si he visto muchos youtubers, que por ejemplo dicen, no, es que, para que tengan muchas visitas en su canal, y todo el pedo, pues las partidas deben de ser así como, que terminar de un super pro, y la chingada, y matar un chingo de wey, en cuestión de juegos así, ¿no? en cuestión de juegos, así de este, ¿cómo se llama? de disparos, y todo este pedo de primera persona, ¿no? así de que, pues bueno, aparte de que tiene que ser, eso sí estoy de acuerdo, porque obviamente, alguien que tiene que verse así como, que ruido, matando y toda la chingada, pero pues obviamente, bueno, tampoco, no me gusta estar así como, que pasando dos, tres horas, para sacar una sola partida, que se vea chido, entonces, a mí me gusta jugar al chile, me agarra, ¿no? así al chile, entonces, la neta, así yo, así como grabo, total, si sale chido, chido, y si no, lo subo tal cual, me haya ido, si me fue de la chingada, no hay pedo, así lo subo, yo creo que todos tenemos, partidas chidas, partidas malas, y pues obviamente, pues tampoco, no voy a estar subiendo, así como, como en este gameplay, que la neta, no me fue muy, muy chido, que me estuvieron matando, así como que, un poco constante, y pues bueno, ya saben, como en todos los gameplays, un poco de escopeteros, un poco de snipers, un poco de camperos, más escopeteros que camperos, etcétera, etcétera, ¿no? entonces, pues bueno, papayinder, la neta, es que este gameplay, la neta, si me fue así, no, son tres tipas, este, la neta, muy, muy chido, pero pues bueno, se pasa, la neta, se pasa, entonces bueno, mi querido Charly, ya la venta, ya hace falta, también algo de Battlefield 4, la verdad, es que mi querido Charly, no, no tiene idea, de como tengo, las ganas de jugar, en el pinche tanque, pero es que mira, que crees, que lo que hay en el Battlefield 4, ya últimamente, está decayendo, bien cabrón, porque ya casi, no hay partidas, o sea, si hay partidas, pero a lo mejor, nada más son 4 contra 4, 5 contra 5, entonces bueno, la neta, siento que mucha gente, se está yendo, a lo que es el Black of 3, porque bueno, antes de que se viera Black of 3, no a pinche Barret, se la arrasaba, o sea, siempre en las partidas, yo que tengo Playstation 3, bueno, las partidas eran, eran así, de 12 contra 12, 8 contra 8, o sea, la verdad, siempre había un chingo de gente, y ahorita he estado jugando, lo que son algunas partidas, y la neta, están muy, muy cabronas, en cuestión de conquista, ahí son así, como que determinados horarios, los que hay en Battlefield, para que pueda haber mucha gente, pero bueno, la verdad es que, siento todavía muchas ganas, de querer jugar con lo que es el tanque, la neta, me quedé así, como que con las ganas, de querer jugar con lo que es el tanque, pero pues bueno, así es de que ya llenará, y ya veremos que pedo, que tal nos da, lo que es ahí, en el tanque, y pues bueno, otra cosa que rápidamente, les quiero comentar, antes de que acabe, lo que es el gameplay, porque ya casi, ya casi acabó, miren pinche campero, hijo de la chingada, pero bueno, es lo malo, miren, ahorita lo van a chingar al wey, para que vean que aquí, no sobreviven los pinches camperos, miren, eh, ya lo mataron, entonces, bueno papayines, este, entonces bueno, realmente, eh, ah, si, ya me perdí, ya me perdí, jajaja, 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 no bueno señores, lo que quería comentarles, es de que, pues bueno, ya por fin está terminada, lo que es la casa del Minecraft, la casa del Xavi, la nueva casa del Xavi, así de que bueno, yo creo que estaría haciendo, lo que es un gameplay, si no es hoy, sería el día de mañana, entonces, estaré subiendo ese mismo día, para presentarles, o darles lo que es un tour, un rol, por lo que es la nueva casa del Xavi, papayines, la nueva casa del Xavi, y así de que, a ver qué pedo, a ver qué tal nos va, y pues bueno, la verdad es que esa casa me quedó, la neta me, la neta me rifé con la pinche casa, me costó un huevo, porque la hice dos veces, porque no la pude transportar a lo que era el mapa, donde estamos jugando actualmente, en las nuevas aventuras del Xavi, no pude transportar lo que era la casa, entonces bueno, no pude importar lo que es la casa, porque es el mapa donde, como me la hice, al nuevo mapa, bueno, el mapa donde estamos haciendo lo que es la serie, así de que, pues bueno, dije, mi pedo wey, o sea, ya me había estresado de que no podía, no podía, así de que dije, bueno ya, a la chingada, y total, mejor agarré y la pasé, la volví a hacer, y pues bueno, ya es como que le agregué varias, dos, tres, pues ella, la vida está chida, yo siento que la vida está chida, y para los que me siguen en mi página de Facebook, bueno, pues ahí les mandé, lo que son este, ahí les mandé lo que son unas imágenes, y pues bueno, hay más o menos para que vieran cómo está el pedo, no, así de que, pues bueno papayines, creo que vamos a dejar hasta aquí lo que es este gameplay, porque ya casi está por terminar, si mal no me equivoco, duro alrededor, como de, 20 minutos, este, no es cierto, miren vamos a ir 78, 40, 78, 50, entonces creo que todavía, nos queda un poco de tiempo, bueno, entonces la cuestión es de que la neta, me estoy muy muy agradecido con todos ustedes, los que están suscritos a mi canal, la verdad es que estoy muy muy contento, porque vamos creciendo poco a poco, ya tengo lo que es el especial de los 50s, así de que, pues bueno, si llegamos a 50s lo más rápido que se pueda, pues bueno ahí estarán viendo lo que es, el especial papayines, el especial, y pues bueno ya, es más, es más, es más, ya hasta con decirles que ya hasta tengo el pinche título para ese, para ese video que voy a hacer papayines, ya hasta tengo lo que es el título para ese video que voy a hacer de, el especial de los 50s, de acuerdo, así de que bueno, no me queda más que decirles que muchas gracias, espero que me sigan apoyando, espero que sigan compartiendo lo que son mis gameplays, que por cierto, ah que por cierto también le quería mandar un saludo a un amigo, este Cristian Craft, y la verdad bueno, ya creo que ya desapareció, que era el que me ayudaba más, en lo que era en cuestión de los gameplays de, de Minecraft, pero pues bueno, aunque ya, este, si anda por ahí, le mando un súper saludote, que si me manda ya apoyando lo que son los gameplays de Minecraft, la verdad es que si la abandono un poquito, pero bueno, ya lo vamos a empezar otra vez a retomar, la verdad es que se está, se está poniendo muy, muy chido lo que es este, se está poniendo muy, muy chido lo que es este pedo, ¿no? Así es de que, pues bueno papayines, ahora sí, dejamos hasta aquí lo que es el gameplay, porque ya casi termina lo que es la partida, dejamos hasta aquí lo que es el gameplay, y espero que se le hayan pasado súper chido lo que es en este mismo, la verdad es que ya no siempre, ni en qué momento hice la, ni en qué momento, este, terminó la partida, porque creo que de hecho son dos partidas, pero bueno, entonces papayines, les agradezco mucho por suscripciones, por el apoyo, la verdad, si te gustó este gameplay, ya sabes, déjame tu like, y si estás viendo por primera vez lo que es uno de mi gameplay, bueno, también suscríbete a mi canal, estaría súper orgulloso, con emoción, así de que, pues bueno papayines, yo me despido, nos vemos en la siguiente conexión de Shadid Games, cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo, yo soy el Shadid señores, hasta la próxima, chau chau.